Amigos, buenas tardes. Ando en el paseo de la tarde con la manadita. Gracias por todo el apoyo con lo de las medicinas. Gracias, de verdad que se siente feo cuando te dicen cosas. Pero bueno, sí es cierto, yo tuve la culpa de haber dejado las medicinas ahí. Lo acepto, acepto mi error y no voy a volver a pasar. Chando a perder se aprende, dicen. Linda, espérame. Y amigos, ¿saben qué cosas que...? Mati, dame eso que estás comiéndote. Mati, miren un pedazote de carne que trae Mati ahí. No, vente, ven para acá. Vente, ven Mati. Ven sin comer, ven sin comer, no puedes comer nada en la calle. Definitivamente está bien difícil controlar eso porque los vecinos... Miren, Benji, ¿qué estás comiendo, Benji? Los vecinos le ponen a los gatitos, amigos. Y bueno, en este caso que Benji ya lo trae en la boca, es peor presionarlos a que lo avienten o algo porque se lo pueden tragar a fuerza, mejor que lo mastiquen. Y si no se pueden ahogar. Ay, Benji. Como si le faltara de comer. ¿Parece un perrito que le falta de comer? No, ¿verdad? Perdón por la interrupción. Les quería el mensaje de este video. Es que Nico no se le baja la temperatura. La acabo de tomar otra vez. Está en 40.1. Estuve investigando. Ya... Ya... Permítanme, es que estoy viendo acá. Estoy investigando. 40 todavía es tolerable para un perrito. Ya le hablé al Dr. Luis y no me ha contestado. Pobre Dr. Luis. Todo el día le estoy able y hable todos los días. Pero bueno. Pues parte del show. Lo malo es que él no me cobre ese tipo de consultas. Y yo le dije, es que tú me tienes que cobrar cuando yo te consulte por teléfono. Algo, o algo simbólico, o algo. Pero es que no puedo estarte poniendo gorro todo el tiempo. O molestando. Poniendo gorro significa eso. Molestando. Todo el tiempo. Y tú no me cobras. Me da pena. Yo quiero seguir apoyándome en ti. Pero... Benji, ven para acá. Pero necesitas cobrarme algo. Pero en fin. Ya le hablé. No me ha contestado. No le voy a dar tempras todavía otra vez. Para ser tomó. Pero... Está en 40.1. Le acabo de tomar temperatura. Ya pasó como hora y media de que le di la medicina. No se le baja. Y estoy investigando lo que les digo. Es que por una infección de la piel... Por una infección... Linda. Ven para acá. Pobre gatito. Por una infección, amigos. También puede ser producido el calor. Sí. Y... Él tiene una infección en la piel. Su piel todavía se está recuperando. Repito. Véngase por acá, metiches. Véngase. Véngase. Por acá. Vete por acá. Ándale. Ándale. Vente. Es que como hay un perrito nuevo ahí. Benji. Vente. Y... Como cuando te quemas en la playa, les decía. Cuando te quemas en la playa. Y luego tu piel se siente ardiendo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cuenta que él tiene eso? Unas... Como una quemadura, vamos a decir, en la piel. Provocado por la sarna. Y... Por el ácaro ese que se... Se mete entre la piel. Abajito de la piel. Vive así. Y va tumbando el cuero cabelludo y todo eso. Es interesante investigar acerca de eso. Y... Y bueno, por eso está un poquito más caliente. Es lo que me había explicado el doctor. Como quiera, ahorita lo voy a monitorear porque... Si está muy... Más caliente de lo normal. No había estado tan caliente estos días. Ojalá esté bien. Me preocupa el nene. Y... Bueno, no les muestro lo que está haciendo el Benji. Les muestro lo que está haciendo Charlie. Esperándolo para casarlo. Que tengan una buena tarde, amigos. Perdón, tengo una bolsa. Les quería informar de... Del estado de Nico. Y... Voy a recoger lo que hizo el Benji. ¿Ya, baby? ¿Ya hice lo tuyo? Vente, Benji. Y bueno, que tengan buena tarde. Si puedo mostrarles... Les doy más actualización de Nico. Como quiera, ya saben, voy a estar pendiente de él. Cualquier cosita que... Cualquier cambio raro. ¡Ay! Se me olvidó tomar el ataque del Charlie. Ahí está. Ya pasó. Se me olvidó. En fin. Buena tarde para todos. Gracias por todo el apoyo. Y por estar aquí siempre... Al pie del cañón por los que no tienen voz. Y bye.